Música Muy buenos días Facundo, nos vemos aquí presentes jugando lo que es al Blast Blue Cronofantasma Así es, exacto Vamos a comenzar a jugar La verdad o sea este juego es muy bueno me han dicho O sea porque además yo ya he visto otros juegos del Blast Blue porque tiene un montón de juegos de expansiones del Blast Blue Esta es la última que sería el Cronofantasma Extended Además también está la serie anime también que quienes ya la han visto Obviamente seguro le gustó mucho y los que no la vieron se la recomiendo Es muy buena, tiene muy buena historia, muy buena trama y encaja todo al juego porque está relacionado al juego Tenemos acá lo que es, bueno, prácticas, tutorial, modo historia Aclaro que el modo historia no es lo que, como se dice No es para jugar el modo historia El modo historia es prácticamente como ver una película Tiene modo historia, enséñame más, mi señorita Lichi, Remis Herr Gaiden y Liberia Bueno, estos tres modos historias Si quieren, o sea, si les gusta mucho, esto puede salir para aprender un poquito de inglés Porque, bueno, es texto, historia, es todo Cinemáticas, cambios de escena y eso No tiene lo que es el modo pelea para un modo historia Sino que es ya la historia en sí Para eso vamos a lo que es arcade A batalla que tenemos modo arcade versus a visual Por puntos y ilimitado Después tenemos network que se puede jugar online también Con un boss y un amigo o una amiga Agarran un número de pin y listo Después tenemos colección que, bueno, son lo que vamos de bloquear Son las cosas que hemos de bloquear a medida que vamos completando el juego Pero vamos a jugar con modo arcade Por ejemplo, Ragnar, Broderch, Hakumen, Makoto, Número 12 Redius Clover, Asama, Bullet, Azrael, Noel Verminion, Isaioy, Tager, Kagura, Taukaka, Celica, que es la nueva Carl Clover, Kokonoe, Banshee Shigami, Número 11, Número 13 Balkenheim Helsing, Latino Trinity, Tsubaki Yayoi, Rachel Alucard, Jin Kisaragi, Amane Nishiki, Noel Berrileon Y por último, Yuki Terumi Vamos a jugar con Yuki Terumi Yuki Terumi Yuki Terumi Force Heater Peso 61, altura 1.83 Edad desconocida, tipo de sangre desconocida Son 8 escenarios, así que vamos a completarlo rápido Igual, esto del juego de peleas se termina rápido Versus A ver, a ver, veamos Moonlight Castle, another, buena Tan muy buena cinemática que tiene, o sea, para los escenarios Y eso que es un juego en 3D, es una mezcla de 3D para escenario y fondo Y 2D para los personajes Está exacto ¿Qué quieres, oh fart? El wheel of fate está volando Está en inglés para colgón Pues ¡Esa! Comenzamos bien ahí, eh Comenzamos bien ahí, eh Pues Es muy fruta Terumi Y esta en inglés es un personaje muy fruta Listo Normalmente, o sea, los primeros 3 contentantes siempre son fáciles en todos los juegos de pelea Siempre son fáciles A partir de 4, ahí se pudre todo Ahí, ahí hemos jodido A ver, para Eh, quiero opciones de sonido No, no, no Menú principal No, para, hagamos esto Voy a regresar, me sirvo porque quiero, eh A ver, opciones Sistema Sistema, opciones de juego Sonido y lenguaje Ah, aquí está Perfecto Esto es lo que buscaba Eh, japonés Texto, coreanos, chinos, japonés, japonés Sí, ahí está Eh, listo No, 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 no No, no, no No, no Ingrés ¿Está en inglés? Ah, obvio sea por él Exacto Ahora sí Bien Vamos a de vuelta al modarca Elegimos a Terumi Perfecto Muy bien Porque Si no tiene lo que es El Wow Ahora sí se escucha mejor El japonés se escucha mejor Si no hay traducción a Español latino Obviamente Pero si hay traducción al inglés o español Mejor Se usan los subtítulos Ok Ok ¡Veja! 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 Un robot, ay la erré pero no importa, no importa, igual ya le gané, listo, ya le gané. Nuevamente, ahora se está viendo un poco lento el juego porque es por el escenario del coliseo, es por el escenario del coliseo, no es por los personajes ni nada, pero anteriormente como habéis visto, cuando estuvimos en el otro escenario, ahí era más rápido. ¿Cómo lo hace girar? Ahora sí se murió, listo, terminamos con Azrael. Y se citó el Terumi, eh. Ganador, Chukiteromi, obviamente. Siguiente, a ver, vamos a saltar un poco las cosas, está acá, listo. Pautuke Surs, más bonito el escenario, eh. Voy a subir el volumen un poco. Ahora sí se escucha bien, más para mí, está un poquito bajo el volumen. Ahora sí se está más rápido, eh. Voy a subir el volumen. ¿Qué 사ilda? ¿Quéство? Tamento. ¡Listo! ¡Lévene! Muy fácil, esta boca. ¡Uh! ¡Ahí está! Ok, ya está. ¡Uh! ¡Dos, tres! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! Ahora sí se le enganché, justo ahí. ¡En cámara lenta! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Ahí! Ganador Terumi. ¡Anojin! Número tres. Bang Shishigami. ¿Listo? Wadatsumoji-yo. Sumi-yo. Ahí está. Bueno, esta es una pequeña parte de lo que tiene el modo arcade, que es una pequeña parte de la historia de cada personaje. Es una basura. Oye. 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 ¿Eres de basura? ¿Mierda? 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 ¿Pedazo de mierda? ¿Estúpido? ¿Maldito? ¿Deborador gordito? ¿Qué carajo? Bah, no soy bueno o sea, entendiendo... Bueno, entiendo algunos insultos del inglés, pero... Alguna cosa como que no encuentro sentido, pero igual no importa. Lo estoy apuntando al tipo porque, bueno, es el... Acuérdeme... Bueno... Desaplicaré... Yuki Terumi... Yuki Terumi es... El principal enemigo de toda la saga esta. Es el que mandó toda la mierda, lo quiere destruir a todos... Y quiere destruir el mundo. Más o menos, creo que así es la historia, no sé. Seguimos. Listo. Listo. Ah, sí. Ahora sí. O sea, más personajes puta no podés encontrar acá con... Yuki Terumi. Es que es fácil ganarle así con el... Encima con el... Personaje final. Creo, no sé. Va, dependiendo de la historia. Cada personaje tiene su... Oponente final... Por... Para... Respetando el orden de su historia. No es ya. Le ves a un... Preten Shopper challenge. Carabajara. Por fin. Oui. The eye to 1. We are... We are... Don't want to... circum Wide. Ha, hi.. Mato los pisotones. Mato los pisotones en la cara. quite perfecté. Listo Bien, seguimos Nietzsche Feiling Nietzsche Feiling Downtown Barrio Bajo, de China Barrio de China Y lloviendo Y se volvió buena Que se meta el de fondo que tiene Y se volvió si, me la encargo listo ese ganó, ya se muero, murió lo que si no se ha dominado todavía es como hacer las supers porque osea, apenas me sale una pero pero la otra no se, hay una que que he visto que que lo que hace es lo agarra eh, algo así algo así, pero tira mas dragones así, verdes hay que ir a la heroja de cesar uroboros, no esa no es no, no era esa, no era de uroboros la de uroboros, la ulti de uroboros esa única que se usa cuando esta en el aire pero cuando esta en el suelo no no me favorece ganador terumi listo si, siguiente nivel cual vamos 5, perfecto contra Tsubaki Yayoi Tsubaki Yayoi Rail Station la estación de trenes eh, para opciones de sonido ahí está ahí está 91 aspecto de sonido 55 listo volvemos ahora sí mierda me agarró pero desprevenido eh subaki ahora sí ahí está dos para 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 ahora sí conmigo no eh conmigo listo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien ahí! ¡Vamooo! ¡Entrada! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Dó, ole, 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 ole! ¡Y le sigue reventando la cabeza! ¡Jajaja! ¡Suscríbete! ¡No se puede desaparecer! ¡No se puede desaparecer! ¡No se puede desaparecer! ¡Cuánto emoción! ¡Jajaja! ¡Hm! ¡Suscríbete! ¿Por cuál vamos? ¡Número 7! ¡Ah! ¡Nos falta un poquito! Este... Hakumen Nunca ¡Hm! El precious ¡Eач son ¡No! ¡Lo puede ser! ¡No! ¡No se puede estar enfermán en moments VISTA! Si ¡ thereensa! ¡A la cual sucérale no solo sampai jamás por ver mi Μisaman! Queda ¡In montar la observing mitos artistas! Ah, cierto, no. Este debe ser el final, no debe ser el 7. Este es el final, creo. Chupa sangre. Obligarme. ¡Huele! ¡Ah! ¡Huele! 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 Estamos del mismo lado, ¿sabias? Son los mismos. ¿Huele? ¿Lo que me hiciste? ¡Huele! ¡Huele! ¿No te has llorado y disfrutado? ¿No te has que enseñarles? ¿No te has hecho? 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 Sí, sí. Me también es como un hombre. ¿Por qué me haces? ¡Huele! 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 Hasta ahora 불� sea mi amor! Lo tiene que matar para que no se mande la cagada es la que se mandó en otro universo, en el futuro, qué sé yo. Y bueno, voy a matar a la siguiente persona más fuerte que conoce. Eso es, es mi forma de mirar contra ti, algo así. Ahí está. Es más fuerte, ¿eh? No. He 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 he. Esto no es otra cosa, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hakumen. ¡Hono Gatsumi, Terumi! Todo le tienen rencor a Terumi y un hoyo profundo, porque ese es el que se la mandó a la mierda todo. ¡Listo! La verdad es que estás tirando. ¡Rebel 1! ¡Action! ¡Final! ¡Suscríbete! ¡Hoy! ¡Berello, deja! ¡Nocia! ¡Noose fue la niebla de las chandes! ¡Naaaah! para la primera falta la segunda ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!